Este bloque es auspiciado por CAMSA, Colegio de Arquitectos de Mendoza. Soy Nuritz Mlevic, coordino el grupo de Arquitectas Mendoza. Es un grupo que nació con el objetivo de visibilizar a las arquitectas, intercambiar ideas, proyectos, siempre desde otra mirada. Tratamos que sea un grupo abierto a todas las ideas políticas. Tratamos de no tener fundamentalismos. Entonces, nuestro grupo piensa que el feminismo se puede llevar a cabo con ideas propositivas, haciendo que las arquitectas se vean, crezcan, estudien, nos formemos, aprendamos unas de otras. De esa manera, hemos crecido en cuatro años y medio. Hemos hecho muchísimas actividades, todas con la función de que esté en la parte social, pero siempre apostando a que nos muestren sus obras, sean eventos también de formación. Así que, bueno, estamos muy contentos. Y hoy, a raíz del 8M, hemos hecho un evento en colaboración con el Colegio de Arquitectos. Entonces, hemos traído arquitectas del patrimonio, como el Parque General San Martín, que es patrimonio, para que nos muestren los lugares emblemáticos del parque. Y, bueno, Leticia les va a contar algo más de la actividad que vamos a realizar hoy. Bueno, soy Leticia Martínez, presidente del Colegio de Arquitectos de Mendoza. Y en este día, como decía Nurit, nos juntamos a celebrar el Día de las Mujeres, el Día de la Mujer, que fue ayer. Lo hemos hecho hoy, justo que va a ser un recorrido por el parque, viendo algunas obras emblemáticas del edificio Cuba. Y terminamos en Plata Serrana, en el museo, haciendo un brindis. Y, bueno, aprovechar justamente los espacios para juntarnos desde el colegio. No solamente es abierto a los arquitectos que trabajan en cierta actividad, es abierto a todos los arquitectos. Y, bueno, hay distintos tipos de eventos. Hay algunas cosas que son, por ahí, específicas para la matrícula. Y otras cosas que son más sociales, como esta, que es abierta a todos. Entonces, en ese sentido, con Nurit nos juntamos, que ya coordina el grupo de arquitectas Mendoza. Y, bueno, juntar y hacer sinergia para que todas las mujeres nos sintamos juntas, participando de un solo evento. Así que, bueno, invitamos también, aprovecho la oportunidad, para invitar a todos los arquitectos de Mendoza que participen de los eventos del colegio. Saludos. Hola, buen día. Yo soy la arquitecta Silvia Salustro. Soy del colectivo de Mujeres Arquitectas. Y junto con el Colegio de Arquitectos, hemos hecho una propuesta de visita al parque, una especie de visita guiada, colaborativa, porque todos nosotros tenemos una disciplina que, de alguna manera, nos acercamos al parque y a todos los elementos que forman este parque histórico. Y la propuesta es ir entre todos, armando cuáles son estos valores históricos que tiene el parque, y armando también esta trama histórica, que es una trama que se va pasando de generación en generación y que tiene mucho de oral. Entonces nos parecía que era muy interesante poder hacer este como relato en conjunto, donde yo voy a ser la guía y los demás van a ir aportando cada uno su conocimiento. Vamos a empezar, por supuesto, por el acceso al parque, magnífico, el más importante y el monumental. Vamos a seguir con el primer edificio que se construye en el parque, que es pintoresquista, de 1924. Y después vamos a seguir viendo algunos puntos que tienen que ver con la Fuente de los Continentes, como un ícono escultórico. Vamos a ver el pabellón de la Feria de América, que ha quedado, que era el pabellón de obras públicas. Y vamos a pasear por el Rosedal con sus esculturas. Y finalmente vamos a estar en el Museo Moyano, Antiguas Playas Serranas, que es un edificio moderno de la década del 30. Así que todo ese recorrido, la idea es hilar elementos que han hecho a lo largo de la historia el parque que hoy tenemos y que hoy valoramos como mendocinos. Este bloque fue auspiciado por CAMSA, Colegio de Arquitectos de Mendoza.